En atención a la operación demoledor de la Policía Nacional a través de la especialidad del GAULA en conjunto con personal de la seccional de investigación criminal e inteligencia y unidades del cuadrante, durante el fin de semana se intervino el centro penitenciario y carcelario Nueva Esperanza revisando muros, rejas, techos, candados y en general las áreas de los patios. Estuvo el personal del GAULA igualmente en la reclusión Nueva Esperanza, donde realizamos una intervención en esta cárcel, en el patio 1, 2, 3 y 4, con el propósito de tener en cuenta, encontrar elementos prohibidos que no se pueden tener en este centro reclusorio. Entre ellos pudimos encontrar lo que fueron celulares, incares, USB, memorias, igualmente agendas con números telefónicos y nombres de posibles extorsiones. Asimismo también se encontraron cargadores, se encontraron baterías, se encontraron cables de USB. La operación fue un éxito. Este trabajo se desarrolló en todos los centros carcelarios del país a fin de disminuir cualquier delito que sea coordinado desde estos establecimientos. La operación fue un éxito. 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 La operación fue un éxito.